No me puedo oír, Ciro. Y no me puedo oír porque en medio de la crisis diplomática entre México y Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril, como si algo hiciera falta, hoy Aeroméxico decidió suspender sus vuelos de Ciudad de México a Quito a partir del 1 de julio y hasta el 18 de diciembre, por lo pronto, porque llegada esa fecha van a evaluar si retoman o cancelan definitivamente la ruta. La razón, solo Aeroméxico sabe, porque no dieron detalles. Hay medios locales en Ecuador que han dicho que es por la crisis diplomática cada vez es más complicado realizar un trámite y por ende el flujo ha disminuido. Aeroméxico sí dijo que los pasajeros que hayan comprado un vuelo después del 30 de junio van a poder viajar por otras compañías, pero con conexión. Difícil. Y de aquí al 18 de diciembre vamos a ver si no cancelan de manera definitiva el vuelo. Gracias, buenas noches.